Edificio único, diferenciador e imponente, el Centro de Cultura Contemporánea de Castelo Branco es un proyecto firmado por el catalán Josep Lluit Mateo, arquitecto de obras de renombre mundial, como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Hogar de artistas como Almada Negreiros, Mario Cesarini o Pedro Cabrita Reis, aquí la arquitectura moderna se fusiona con la estética distintiva de las exposiciones nacionales e internacionales que incorpora, enfatizando su versatilidad. Ubicado en la ruta de los museos, este es un espacio dedicado a las artes y a la cultura, que respira arte desde afuera hacia adentro. Escenario de varios espectáculos de referencia, el Centro de Cultura Contemporánea de Castelo Branco se destaca como un verdadero ex libris de la oferta cultural albicastrense. Castelo Branco, bordada a innovación, con cultura para dar y recibir. Visítanos.